Vamos a dejar todo por esta camiseta, por el país, que cada uno va a dar todo de sí mismo y obviamente vamos a tratar de llevarnos los dos juegos. Está claro que para Uruguay lo toman como un verdadero clásico, digamos para ellos ganar la Argentina aquí sería tocar el cielo con las manos. ¿Ustedes tienen que estar más que nada fuertes mentalmente como para no dejarse sorprender? Sí, creo que más que nada tenemos que concentrarnos en nosotros, pensar en hacer un buen juego. Sabemos que son dos finales para nosotros y obviamente ahora es partido a partido. Primero es el partido con Uruguay, después ya pensaremos en el próximo juego, pero para nosotros más que lo que piensen ellos tenemos que pensar más en concentrarnos nosotros y lo principal es que es una final. Esta forma de disputa del América Paz con las ventanas, ¿es mejor o es peor? Teniendo en cuenta que por ahí no se llega a ensamblar un juego, ¿no? Sí, no sé si es mejor o peor, pero es para todos lo mismo. Así que se dio así y nos tenemos que adaptar y acostumbrar a esta forma de jugar. En lo personal no tengo ningún problema, me gusta. Siempre es lindo representar al país y bueno, lo hago con mucho gusto.